El candidato presidencial de la coalición opositora venezolana Edmundo González Urrutia considera que es momento de una transición en paz a tres meses de los comicios en los que enfrentará a Nicolás Maduro. Así lo afirmó el diplomático de 74 años en una entrevista con la AFP tras ser nombrado por la Plataforma Unitaria Democrática como reemplazo de María Corina Machado. La líder opositora es favorita en las encuestas, pero está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Es mi contribución a la causa democrática, como se lo dije yo al secretario ejecutivo de la Plataforma. Yo hago esto con desprendimiento, como una contribución a la unidad, como una contribución a la lucha por una transición democrática en Venezuela. No tengo aspiraciones personales. González Urrutia pasó de ser un ilustre desconocido a aspirar por primera vez a un cargo de elección popular. Y el 28 de julio se medirá a Maduro, quien lidera al chavismo al frente de Venezuela los últimos 25 años. No estamos en el tema de que si soy candidato de María Corina o si soy candidato de la unidad. La líder de este proceso unitario es María Corina Machado y detrás de ella vamos a estar todos los venezolanos que esperamos un cambio, que queremos un cambio en paz y un cambio por la vía electoral. Su candidatura fue en principio provisional, a la espera de que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, que congrega a los 10 principales partidos del antichavismo, definiera un nombre para representar a la inhabilitada Machado, tras el veto a Corina Lloris, su primera opción. Porque esto es una responsabilidad muy grande poder llevar a buen puerto un proceso de transición que ponga fin a 25 años de diatribas, de confrontaciones, etc. Estamos en un momento en que este es un régimen que nos juega muy bien, claro, que tiene que para ellos no somos adversarios sino enemigos, los opositores. Urrutia González explicó que Machado será la cara visible de la campaña, que inició hace meses con recorridos por todo el país. Y cuando se pueda, dice el candidato, probablemente la acompañe en alguna que otra actividad.